¿Julian Gil bailando ballet con una rusa? Mira el video. Julian Gil está abierto al amor nuevamente y viajó hasta Rusia para encontrarlo. Tras su sonada separación de la actriz Marjorie de Sousa, el actor quiere rehacer su vida sentimental. El protagonista de La que no podía amar protagonizará Bachelorovsky, un show de telerealidad en el que conocerá a bellas mujeres con la esperanza de encontrar el amor verdadero. El programa, parecido al popular reality show de Bachelor, sigue las aventuras de Gil con enamoradas rusas y se transmite por Univision. El reality donde el amor y el idioma no son ni serán una fontrera, escribió el papá de Matías en el pie del video que compartió en sus redes sociales hace unos días anunciando su nuevo proyecto. En un reciente episodio del show, Gil conoció a la bella Anastasia, quien lo llevó a un teatro en Moscú, donde bailó ballet. Si quiero encontrar el amor de mi vida, tengo que estar dispuesto a todo, dijo. La barrera del idioma parece no ser un obstáculo. No entender lo que me dice me hace estar más atento a lo que realmente es importante, dijo sobre su enamorada, quien le habla en ruso y él le contesta en español risueño, tratando de leer su lenguaje corporal. A Ana se le ocurrió enseñarme algunos pasos de ballet, y yo como buen puertorriqueño no le iba a decir que no a una bailadita, añadió el distrión. En otra escena, los dos pasean en carroza y se dan un romántico beso. Mi mamá siempre decía que en el amor no importa cómo, lo importante es estar en el lugar indicado y en el momento justo, concluyó el codiciado soltero, quien parece haber quedado flechado por Anastasia. La vi y fue algo así como amor a primera sonrisa. ¡Suscríbete al canal!